Bueno, sí, esto empezó a trabajar una diputada, la Trinayala, de Tucumán. Es un tema que los intendentes, sobre todo, de quienes hemos sido intendentes, conocemos bien, que tenía que ver con lo que se llamaba el Fondo Sojero, en algún momento, el Fondo Federal Solidario, para ser técnicamente correcto, que es que, de alguna manera, los dineros que salen de las provincias, de las regiones, por el efecto de las extensiones, sobre todo el agro, vuelvan, de alguna manera, para obras en el interior del interior. Con esto, lo que se pretende es crear un fondo permanente, con el 20% de las extensiones, que sea coparticipado ese 20% de las provincias, y que las provincias tengan que coparticiparlo con los municipios, de acuerdo al índice de coparticipación de cada uno de los lugares. Básicamente, volver a darle a los municipios un poco de aporte de lo que el sector agropecuario, sobre todo, está dándole al gobierno central. ¿En qué instancia está este proyecto? El proyecto está en la etapa de presentación, seguramente a partir del 1 de marzo, cuando empiece a las sesiones regulares, entrará en comisión, y bueno, aparte de ahí, un largo trabajo para poder hacer que los demás diputados lo apoyen, y podamos aprobarlo en comisiones y después... Tendría, me decía, diputado, la misma característica que el fondo SOGER, es decir, para uso exclusivo de obra pública, de obra de infraestructura, digamos. Exactamente. Para cualquier tipo de obra que los municipios requieran, que no sean gastos cocientes. Tengo entendido que incluso se han establecido algún tipo de sanciones para los intendentes que no cumplan con esto. Sí, exactamente, digamos, tiene una serie de articulados, por ahí yo te expliqué simplemente el núcleo, el objetivo del proyecto de ley. Tiene una serie de controles que se establecen, y de condiciones para los intendentes para recibirlo. Pero lo importante es entender que el interior del país está haciendo un esfuerzo enorme para poder equilibrar las cuentas fiscales del gobierno central, y que de alguna manera ese dinero vuelva a las regiones que lo generan, y poder generar infraestructura básica, que es una de las carencias más grandes que tenemos en el interior. En su momento, bueno, el gobierno anterior lo quitó a este fondo, o lo sacó, lo dejó de utilizar. Digo, me imagino que usted como intendente en su momento, después como diputado, no estuvo tan de acuerdo, digo, si ahora lo está trabajando es como que vuelva, digamos. No, exactamente. El concepto que tuvo el gobierno anterior para sacarlo era que eliminaba las extensiones. De hecho, la eliminó durante un tiempo, y al eliminar las extensiones, obviamente este fondo no tenía sustento de generación. Después, cuando volvió al proceso de las extensiones, era solo por dos años, con lo cual el ciclo tampoco permitía la instalación de este fondo. Pero la definición de este gobierno es que las extensiones son permanentes, tanto a las sojas, pero también a otros productos como el trigo y derivados, por lo cual, al volver permanente, este fondo sí tiene sentido, y por eso lo estamos proponiendo. Lo último, diputado. ¿Recuerda si se pudo hacer algo en Jesús María con este denominado fondo sojero en su momento? Sí, sí, no se ha ocurrido ahora puntual, pero en gran parte de los pavimentos que nosotros hacíamos, era plata que venía de ese fondo. Obras de iluminación también se han hecho con ese fondo. Hay muchas obras porque, en realidad, a los municipios les da la posibilidad de que muchas veces la diferencia entre lo que el Frentita paga y lo que termina saliendo una obra se financia con este tipo de aporte de dinero que, obviamente, es fundamental cuando uno quiere encarar obras con recursos propios. Gabriel Freysia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Gabriel.